Muy buenas gente de Youtube Veis un nuevo vídeo aquí en Minecraft Un nuevo vídeo oficial de Minecraft ¿Agarraste todo esto en modo creativo? No Yo tecnicamente aparecí En este punto, esperen Lo señalo Tirando un hilo ahí Ay, ay, parecí Y al aparecer junto aquí Aparecí sin nada Caminer Pasar por aquí Que conas son Por ahí Pero no Por aquí Entra aquí Oye, venta aquí Habla de cosas De corre Dos horas Cosas Y No Cargué Mi teléfono Así que Esperen que lo cargo Pero bueno Ahí está Después fui a unas pruebas Conseguí toda Todo esto me lo encante y eso Pues bueno Me sigo aquí Esperando que el puto creeper explote ahí A ver 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 Siempre No 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 Es como que se peor No puede salir mal Pero bueno Están Lo recolectando Porque es Hora de cosas Amigos Si como lo oyen Hora de cosas Estamos todos locos el tipo así Vamos a plantar Te va bien hecho, amigo Por favor, porque No te metas a mi antigua casa Puto ¿Ahora qué hago? Es cierto No, hasta luego Bueno Hoy voy a ir A una cueva Y voy A buscar diamante Voy a buscar La mayor cantidad de diamante posible Y por favor Voy a intentar Y no tengo Una picota Regreso Regreso como si fuera Y no me voy a buscar Y no me voy a buscar Y no me voy a buscar Nada Una picota Y me voy a ver Por si acaso Me encuentro Un caballo Pero si no se me encuentro Y no me voy a buscar Al que voy a buscar Pero no me voy a buscar Y no me voy a buscar ¿Dónde coño estaba la cueva? Uy No sé cómo te oí Tal que yo ya sé Por la cueva Yo te oí Es mejor si se caber con Con un pan que caber con Que caber con Con la mano Que caber con un pico La picota a ver Vamos a romperlo A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver A ver Un triller Más Yerro Yerro Así que me va Un triller Yerro Bueno, ya Más ¿Cómo no mames? Llegar al limite Esperen, esperen, esperen Voy a intentar Picarlo O sea Con una picota Yerro Yerro Imposible Quien no mames A ver Voy a usar este Yerro Que En mi bolsillo 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 En mi bolsillo